La lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, viendo Jesús, que lo rodeaba mucha gente, dio orden de cruzar a la otra orilla. Se le acercó un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió, las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Otro, que era de los discípulos, le dijo, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi Padre. Jesús le replicó, Tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura empezamos hoy y seguiremos durante un tiempo viendo a estos profetas de antes del destierro de Babilonia. Y se van viendo los pecados del pueblo como el pueblo hace lo que le dará gana, a nivel moral cero. Y eso es lo que desencadenará lo que será el destierro, o sea, lo que será que Dios deje de su mano al pueblo y lo ponga en manos de los babilónicos. Y esos serán los 70 años de destierro, Israel desaparecida, Jerusalén destruida, no quedará nada. Y todo eso los profetas nos lo van haciendo ver por qué pasará eso. Precisamente por un pueblo que se aleja de Dios, piensa que puede hacer lo que le da la gana y sin ningún tipo de principios peca desconsideradamente como le da la gana. Como nuestro pueblo de hoy, más o menos. Por eso, cuando se habla de esta Europa, construir Europa, pero cuando se construye bajo unos cimientos tan más que débiles, destruidos, o sea, sin cimientos, sin principios reales, simplemente con el libertinaje y lo único que cuenta es la economía, mal vamos, muy mal vamos. Porque los profetas ya nos advirtieron de esto. Que esto no se construye así, una civilización, ni muchísimo menos, sino que esto lleva a la autodestrucción. Y cuando uno empieza a ver, pues, desde el Imperio Romano hasta otros, cómo se fueron corrompiendo y cómo esa corrupción lo que hace es la destrucción de la sociedad, nos toca darnos cuenta de lo que van diciendo los profetas. Y al menos que ese resto de Israel, los hermosos cristianos, tengamos una vida digna y coherente y no basada solo en los valores de esta sociedad, sino en auténticos principios cristianos, donde lo que importa es la santidad y la vida cristiana y no simplemente el libertinaje que cada cual haga lo que quiera, que eso lo que hace es destrozar, no construir. Mientras que el Evangelio es curioso porque son casos de gente que va a Jesús. Dice, el primero es un escriba. Maestro, te seguiré a donde vayas. Y aquí, por lo visto, parece como si Jesús no se fía de este escriba. Aquí hay intereses. Este hombre tiene interés en seguir a Jesús, intereses ocultos o interés porque ha visto que será el Mesías, el Rey de Israel. Serán motivos políticos, serán motivos de hacer carrera, sean los que sean. Las zorras tienen madrigueras, los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde requilar la cabeza. Si buscas hacer carrera, aquí no es. Aquí estamos para otra cosa. Jesús se lo saca de encima. Aquí hay una cosa que también nos ha de hacer entender una posición que a algunos les cuesta. A Dios no lo elegimos nosotros. Es Él que nos elige a nosotros. Ante Dios uno no va con derechos, sino que a Dios se le va sirviéndole. Porque es llamado por Él a ser servidor. Es un poco como la Virgen María que no va diciendo por ahí yo soy la Virgen María, yo tengo derecho a todo. Porque no hay nadie más grande que yo. Jamás se aviso esto. Y aquí la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra, tú has escogido, yo soy la esclava del Señor. Todo lo al revés de esta mentalidad. Otro, y aquí dice muy bien el Evangelio, que era de los discípulos, el otro no era discípulo. El otro se metía donde no le llamaban. Este, que es de los discípulos, dice Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Claro, aquí puede tener dos interpretaciones. Este, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Uno sería que su padre se hubiera muerto y hay quien ir a enterrarlo. Pero no parece eso. Parece como diciendo, bueno, mi padre todavía esté vivo, me debo a mi padre, cuando muera mi padre ya vendré. Y Jesús es tajante. Tú sígueme. Eso es lo único importante, seguir a Jesús. Y deja que los muertos entierren a sus muertos. Ya sabéis que a mí me encanta esta forma de Jesús, de hablar de estos muertos vivientes. Los que parecen vivos, dirá el libro del Apocalipsis, pero están muertos. Son los muertos a la gracia, los que no siguen a Cristo, los que se piensan muy vivos. Y en realidad ya están muertos. Y ha caído el juicio de Dios sobre ellos. Que cuando mueran simplemente verán lo que son muertos ante Dios. Y a nosotros nos toca vivir, estar vivos ante Dios. Y a partir de aquí, viviendo la gracia de Dios, buscar también la conversión de los demás para la vida eterna. Pidamos a Dios que nos haga ser seguidores fieles, lejos del pecado, convertidos siempre hacia Él. Y así tener las puertas abiertas a la vida eterna. ¡Gracias!